Bruno denunció a Torcuato, contó una historia. Usted piensa usar eso para su campaña, ¿no? Yo le advierto que si está negociando una impunidad a este señor voy a armar un escándalo de proporciones. Soy Julián, estoy acá con Aldo. Voy a hablar con Julio, por favor. ¿Vos te pensás que no te veo? ¿Esos ojitos que le hacés? Querían asesinarme para que me calle la boca, para que no digas la verdad. Quiero escribir un libro contando toda la verdad sobre las mujeres explotadas en Argentina. Es su nieto. ¿Eh? Isaac es su nieto, Fina. Argentina, tierra de amor y venganza. Nos llevaron al Hotel Palestina y luego nos vendieron en un remate. Eso es lo que hace su marido, Lucía. Partes 21.30 por el 13.